Amigos, mucha atención, más de 20 internos se fugaron de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. La policía mantiene activados los protocolos para la ubicación y recaptura de los privados de libertad. Son al menos 26 reos los que lograron evadir los controles de seguridad de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Los fugados pertenecerían a los pabellones 3 y 12, aunque todavía dicha información no ha sido confirmada por el Servicio Nacional de Atención Integral a privados de la libertad. Sin embargo, la institución informó que coordinó acciones con las entidades correspondientes para las investigaciones del caso. Dos de los presuntos reos que se fugaron fueron recapturados por la policía en un operativo ejecutado en carretera. Los sujetos fueron aprehendidos en el cantón Tosagua, en la provincia de Manaví. Las autoridades continúan tras la pista de los internos prófugos. En las últimas semanas, reos del mismo centro carcelario fueron trasladados a otros establecimientos penitenciarios del país, lo que provocó enfrentamientos entre los internos y una serie de atentados en Guayas, Santo Domingo y Esmeraldas. Jorge Sely, Telerama Noticias.